Gracias, Presidente. En esta Ley de Ingresos, de manera tramposa, se pretende cambiar un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en 2014, para adelantar la liberalización del precio y del mercado de la gasolina y el diésel en nuestro país. ¿Por qué se quiere hacer eso? ¿Por qué se argumenta que se pretende hacer un mercado competitivo de las gasolinas en nuestro país? Entonces, quiero decir que este adelantamiento obedece fundamentalmente a dos razones. Una, estrictamente políticas, para que el gobierno a partir de 2017 argumente que los gasolinazos no son su responsabilidad, que estos se van a deber a movimientos en los precios internacionales de la gasolina y como ya tenemos precios, un mercado abierto y libre, no es responsabilidad del gobierno. Y también lo hace porque quiere afianzar el negocio de los privados. No quiere correr el riesgo que en el 2018, como estaba planeado liberar este mercado, nadie quiera venir a invertir en México por el riesgo político que existe. Se adelanta la liberalización del mercado de las gasolinas para lavarse las manos de los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados. ¿También por qué lo hace? Porque de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de 2014, la COFESE debía emitir una declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas y diésel. Con la reforma que se está proponiendo, se evita que la COFESE emita esa declaratoria. Y a partir de lo que hizo la COFESE, el documento que sacó en julio pasado, de observaciones para una transición hacia un mercado competitivo de gasolinas, estas observaciones que ellos señalan, sean imposibles de cumplir. Por eso el gobierno le quiere dar la vuelta para que la COFESE no tenga que emitir esa declaratoria, porque evidentemente declararía que no hay condiciones de competencia para abrir el mercado. Y tendrían que tomarse una serie de acciones previas para que esto finalmente pudiera ocurrir. Acciones que tienen que ver en muchos campos. La Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de la Energía, incluso los gobiernos estatales, a una serie de restricciones que existen en la distribución y construcción de gasolinerías en el país. Por ejemplo, en el tema de instalaciones, transporte y almacenamiento, considerando la infraestructura de Pemex, se debería mejorar la experiencia de Pemex en la oferta a terceros en servicio de transporte. Sobre calidad de los combustibles, no tenemos una norma que homologue la calidad de las gasolinas en México a la calidad de las gasolinas en los Estados Unidos, que es donde estamos importando. Las condiciones que se piden a los locales donde están las gasolinerías, tanto en área como en características de seguridad. Algunas leyes municipales que prohíben la instalación a partir de cierta distancia territorial de que haya más gasolineras. En fin, todo esto se plantea por parte de la COFESE para decir que hay mucho trabajo previo por hacer si se quiere tener un mercado competitivo. Pero eso no es lo que busca el gobierno. Lo que busca, como ya dije, es lavarse las manos y asegurar el negocio de los privados. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué es lo que se pretende con este supuesto mercado competitivo? Que ya no haya subsidios cruzados al costo de transporte. ¿Esto qué quiere decir en español para la gente que nos está viendo? Que allá donde sea más caro llevar la gasolina, la gasolina va a ser más cara. Porque eso es lo que están proponiendo en este mercado abierto. Donde sea más caro llevar la gasolina, va a haber gasolina más cara. Esto es lo que queremos para el país. Entonces, estos son los beneficios del mercado abierto. Paradójicamente, vamos a tener por estas medidas un aumento inmediato, desproporcionado en el precio de las gasolinas. Y en aquellas regiones de mayor pobreza, de menor infraestructura, la gasolina será aún más cara. Es una farsa decir que podemos tener un mercado competitivo de gasolinas en nuestro país. Porque hay una gran intervención del gobierno en el precio de la misma. Por lo menos el 40% del precio final es el impuesto que cobra el gobierno. Esta nueva forma que tiene de hacerse de recursos que ha pasado de la petrolización de las finanzas a la gasolización de las finanzas. 30% en términos reales espera el gobierno recaudar vía gasolinas para el año que entra. Entonces, también debemos analizar qué está pasando con la balanza comercial, con la cuenta corriente. La importación de gasolinas ya representa el 88% del déficit de la balanza petrolera y el 62% del déficit de la balanza comercial. Este déficit creciente está causando un desequilibrio en la cuenta corriente que ya es de 3.2% del PIB y se aproxima al límite insostenible de 4%. El desequilibrio de la cuenta corriente nos está forzando a una posición deficitaria en la balanza de pagos hasta el momento en este año por 1.600 millones de dólares. Si el desequilibrio persiste, será cada vez más difícil financiarlo por la salida que estamos teniendo de capitales y el menor número de inversiones que están llegando al país. Los resultados van a ser, por supuesto, una presión adicional sobre el tipo de cambio y una mayor inestabilidad debido a la debilidad de las finanzas públicas. Todo ello, todas estas consecuencias mayor precio de la gasolina, menores probabilidades de distribución en las zonas con menor infraestructura. Todo esto lo hace el gobierno por razones políticas para decir que ya no es su culpa los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados que, por cierto, ya ha dado permisos de importación solamente en este año el equivalente a todo lo que se importó el año pasado. el gran negocio de los importadores está en marcha y eso es lo que se pretende al adelantar la apertura del mercado de las gasolinas que no dé la COFESE la declaratoria de condiciones de competencia. Se le busca dar la vuelta y quienes voten a favor de esta ley de ingresos estarán votando a favor del mayor gasolinazo que se haya presentado en los últimos años y esto ocurrirá en 2017. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Mario Delgado.